¿Cuáles son los goles de la Copa del Inca? ¿Cuáles son los goles de la Copa del Inca en el Callao que vienen a tu mente en estos momentos? Sí, obviamente eso es algo que uno nunca se lo va a olvidar porque fueron momentos muy lindos, pero como te decía, esto es otra historia, otro equipo totalmente distinto y va a ser un partido bien difícil.